Bien, estamos de regreso y nuevamente nos enlazamos en directos a Villanueva, donde se lleva a cabo la declaración de los abogados defensores de los implicados en el caso de Lago de Amatitla. No aparece una sola firma en el proceso de la realización de la adquisición del producto. Aunando a esa situación, lo quieren ligar por un correo que el señor Alan Franco le remitió a su correo electrónico. Uno, ¿en qué momento establece ese correo alguna dirección, alguna directriz, alguna coerción, algún pedido o algún requerido, algún requerimiento de actividades para ejercer influencia para la realización de esa actividad? No lo establece. Nuevamente, no demuestran la acción dentro de la investigación para poder después encuadrar a un tipo penal. Recuérdense que la acción es aquella conducta voluntaria de un ser humano que se exterioriza y que provoca un resultado. En ese orden de ideas, la acción, y si es voluntaria es porque conozco el tipo penal y deseo el resultado de ese tipo penal. Por lo tanto, adolece de ese medio material que fue el que él ejerció, esa influencia. Así mismo, me es lamentable que aquí en Guatemala, aquel siloísmo de decirle que yo soy inocente hasta que se me demuestre lo contrario, pues lamentablemente es una ficción jurídica, porque si ustedes prueban a todas luces, desde ya somos culpables desde el momento que nos sentamos acá. Y prueba de eso es que la pobre señora, la licenciada Roxana Valdetti, desde ya, ella es la responsable, por sí la sociedad en general, la hace responsable de todos los tipos que se le atribuyen, así como cualquier relación que la persona haya tenido o tenga, es seguro, es porque está cometiendo un delito. Es el caso, la relación que hace el Ministerio Público en cuanto a que el señor Mario Valdés y mi representado Juan Eri Díaz, Juan Rosandoval, se dice una, que se tuvo que mi representado le emitió a través del Grupo Yes un cheque o varios cheques de 133 mil quetzales o solo demuestran un crédito de 130 mil quetzales, pero ahí falta la investigación nuevamente. ¿Dónde lo demuestran? ¿Dónde está ese quebranto de la investidura jurídica? Solo dice que lo hacen una tabla en Excel y dice que se acreditó 130 mil quetzales, pero no establecen los pormenores y las circunstancias de por qué se dieron. En primer lugar, mi cliente ha sido un empresario desde mucho más antes de que entrara a la administración pública y se dedica a la construcción, señor juez. De esa manera, tiene maquinaria por el cual se necesita hacer servicio. En el largo tiempo de la administración pública, conoce al señor Mario Valdés. En ese orden de ideas, él le ofreció el servicio de reparación y servicio de maquinaria. Y por eso es que él, ni él, porque hablemos bien, el artículo 15 del Código Civil establece, y el artículo 16 del Código Civil establece claramente, que la persona individual es distinta a la persona jurídica. Y en este caso, la CICIC tiene la sospecha que tuvo un beneficio solo porque se le pagó al señor Mario Valdés la cantidad de 130 mil quetzales. Señores, a pesar del corto tiempo, me vi en la tarea de llegar a las instalaciones de Grupo Yer y recopilar, señor juez, y les voy a poner a la vista en su momento a procesar lo oportuno, las facturas por ese valor, que respaldan ese valor, en donde establece el servicio que se realizó, así mismo con las órdenes de compra. Por lo tanto, de esa manera desvirtuó cualquier beneficio económico. Y como vuelvo a reiterar, Grupo Yer es persona distinta a Juan Edi Estuardo Díaz Sandoval, y la entidad EPSISA es totalmente diferente al señor Mario Valdés, y de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico. Recuerden que el principio de legalidad establece que se deben de cumplir todos los presupuestos legales y que la acción penal es aún más personalísima, no a través de entidades jurídicas. En su momento, señor juez, le haré llegar las facturas, órdenes de compra, en donde justifica la derogación de esa cantidad dineraria y que es el giro normal de la entidad. Asimismo, señor juez, ya que se dio la oportunidad, y le doy gracias a Dios que el señor representante de la CICIGA, el excelentísimo colega, haya establecido en un correo electrónico, en donde, por cierto, queda mucho entre dudas que dice lo de la licenciada Sandra hacia él, y donde establece claramente, vuelvo a reiterar ahí, que desvirtúan las conexiones, que Globe Supply le pertenece a mi representado. Aquí traigo la papelería legal, desde el año 2009, con sus avisos al registro mercantil, con sus avisos al registro mercantil, quiénes son los accionistas. Y que ahí mismo en el correo dice que fue referido a esta entidad, él lo demostró ese día aquí en A, por medio visual, de que ya no se le iba a contratar, y que fue referido por otros proveedores, ya que los otros proveedores en ningún momento querían hacer todas las actividades administrativas engorrosas para prestarle servicio a ambos. Y aquí lo tengo, señor juez, en donde establece la papelería legal, de Globe Supply, mi escrito, en donde le requiero a la señorita Helen Cecilia Ochoa, la documentación que demuestre, que demuestra los extremos que hoy estoy argumentando. Así mismo se habla, y se ha hablado mucho en cuanto a los medios nacionales y televisivos, sobre un préstamo, en donde supuestamente el señor Mario Valdetti le está pagando a mi cliente. Señores, si sí hubiera establecido, es cierto, son 717 mil quetzales. Y el Ministerio Público también hubiera verificado ese extremo. Aquí traigo, y la colega que representa al señor Mario Valdetti, aquí se establece el objeto, el modo, y la forma de ese negocio jurídico. como hay giro normal dentro de las entidades y nosotros, y es representado por seres humanos, mi defendido se hizo amigo del señor, Mauricio González, perdón, con este señor, el gerente, el representante legal de la entidad de PIXA, Rafael Tejeda Bielma, en donde se necesitaba obtener un bien inmueble y él se prestó su colaboración como codeudor. lo que no averiguó la la entidad investigadora es que las fincas objeto de hipotecas son a nombre, primero era para adquirir dicho bien, pero no a nombre de mi cliente, sino a nombre de la entidad, que vuelvo a reiterar, son personas distintas al señor Mario Valdetti, la ley misma no establece el artículo 15 y 16 del código civil y para el efecto traigo las consultas electrónicas en donde establece que es la propietaria y también la deudora y también el señor Juan Edir Ricardo Díaz Sandoval aparece pero a nivel interno del banco como codeudor, pero en actividades registrales es la entidad exisa la propietaria y la titular de la deuda. Por lo tanto, que hubo asociación, en qué momento como dijeron los colegas, el artículo el artículo 2 de la ley contra la delincuencia organizada dice concertar, pertenecer, son los verbos rectores para establecer primero que es un grupo delictivo organizado o una organización criminal. En este caso son negociaciones de índole civil, señor juez, que como lo dijo un colega, no tiene objeto de estar el día de hoy en un proceso penal, porque el proceso penal es la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y la posible participación del sindicado en la comisión de esos hechos. El general es generar ese tipo de negocios de índole, de lícito comercio y de giro normal de las entidades no constituye el hecho. En cuanto como vuelvo a reiterar, se ha satanizado el apellido Valdetti que ahora cualquier negocio que se haga es de ilícito comercio, es un tipo penal. No, señores, hay que ser objetivos y hay que aplicar las técnicas del derecho para verificar si tales extremos de imputación han de ser producto de un tipo penal. En cuanto al fraude, está claro, señores, que el propio Ministerio Público lo dijo, no existe ningún documento firmado donde aparezca el señor Juan Edis Tua Rodríguez Sandoval. No aparece. Y es porque no está dentro de sus facultades como lo estableció la propia ley orgánica de AMSA en adquisición, en la compra de algún producto o servicio a favor del Estado. Y sobre todo, al no estar a no estar ninguna firma señor juez, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Si no está dentro de sus funciones y el propio Ministerio Público adolece de ese medio material. Mi patrocinante intervino en la fase del proceso de licitación, cotización, adquisición, compra, concepción, una subasta, liquidación, procesada directamente o por medio de otra unidad ejecutora, él ni siquiera estuvo dentro de las unidades ejecutoras. ¿Dónde está el elemento objetivo del tipo penal que demuestre que demuestre esa acción, ese verbo rector? No lo está. Lamentablemente, pues, no lo vuelvo a reiterar las declaraciones testimoniales, pero adolece de una prueba fáctica que demuestre primero esa intervención y segundo esa fuerza psicológica que supuestamente él realizó. Quiero poner por último, señor juez, en cuanto al cohecho pasivo, yo creo que ya mis demás colegas lo comentaron. El Ministerio Público no ha demostrado hasta la fecha que ninguno de ellos haya recibido a los que están señalando, no haya recibido dádivas o promesa a futuro de algún beneficio. Lo que ha demostrado son cheques, facturas y esas son actividades de ilícito comercio. En el caso de mi cliente, ni siquiera hay un solo cheque emitido por M. Tarsic, en este caso no olvidemos, no olvidemos el objeto de este proceso penal, es averiguar si fue desfaudado en algún momento el Estado de Guatemala a través de esa compra y que todos ellos participaron en esa desfaudación. Ni siquiera han establecido si en realidad el producto no hubiese dado resultado. Ellos se basan con simple lógica, pero ya demostraron que efectivamente no da resultado. Hasta la fecha no nos han demostrado eso. ¿En qué momento se le vendió, como dicen los muchachos, agua con sal? Y que este no hubiese dado, no hubiese provocado ese resultado por el cual se hicieron todos los procesos administrativos. Aún no. Como dijo el colega, no se ha establecido por parte del Ministerio Público la consumación y el dolor. Aunando a esa circunstancia, como vuelvo a reiterar, en cuanto al cohecho pasivo, aquí tengo las declaraciones jurada patrimonial de mi cliente al momento que entró a AMS y desde el momento que salió. Cuando él entró tenía un total de activos de 3.671.400 quetzales, cuando él regresó de AMS apenas tiene 951.500 quetzales y todo se debe a porque el ambiente económico en nuestra nación pues ha ido deteriorando. ¿Dónde está la dadiva? Y aquí está reflejado el crédito señor juez, el crédito que las entidades existen y él como persona individual adquirió. Por lo tanto, la teoría de la causalidad establece de que los resultados deben se le van a imputar al sindicado por las acciones idóneas. en todos estos tipos penales establece verbos rectores específicos por el cual el ministerio público si bien es cierto son indicios también ese indicio debe estar fundamentado porque el día de hoy todos los sindicados desde ya sufren vejámenes en virtud de que están perdiendo la libertad en virtud que sus familias sufren al estar acá esos indicios deben ser fundamentados materialmente y con medios científicos de prueba en ningún momento de por qué me dije de por qué yo me dijo y por qué aún más hasta la fecha se presume la conexión de fulano y de sultano y de mengar así lo dice a través de unas gráficas pero dónde en dónde está un desplegado de la superintendencia de administración de telecomunicaciones que demuestre ese intercambio ese intercambio que hubo de comunicación les pregunté a mis demás colegas y aún estamos buscando vuelvo a reiterar son indicios pero deben estar fundamentados materialmente porque están perjudicando la vida y libertad de seres humanos y por lo tanto la persecución penal tiene por objeto establecer si hay un delito penal y segundo la participación con el objeto de responsabilizar a los sindicados en conclusión de conformidad con el artículo 272 del código procesal penal y a la vista de la atipicidad que existe y de que no establecieron una relación causal en cuanto a la acción y la forma de la acción el tiempo de la acción y el modo de la acción señor juez respetuosamente solicito que se le decrete falta de mérito a mi sindicado solamente señor juez bien en este caso precisamente que se sigue la audiencia primera declaración sobre el caso del lago de Amatitlán ambos abogados defensores de los diferentes implicados en este caso era el abogado de precisamente que se da a conocer la postura del representante por supuesto de uno de los implicados en este caso que se estará pues obviamente escuchando también cuál será la decisión del juzgador en este momento el audiencia se lleva a cabo en directo en Villanueva así que en breves momentos estaremos nuevamente interrumpiendo para darle a conocer más detalles así que